Música Mecha Sonic, un jefe con un muy buen diseño, pero no por eso deja de ser una mierda galáctica Es decir vamos, es un jefe final no puede ser que sea tan mierda hero Es predecible, lento, la batalla se realiza en un lugar amplio cuando podría haber sido un lugar estrecho como en el bus de Lava Riff y para colmo te dan anillos al principio como diciendo Nos matamos mucho con el diseño, pero se nos acabó la imaginación, así que demos anillos para que parezca difícil, total cualquier idiota lo va a ver medianamente bueno Al menos si le hubieran quitado los anillos, habría una razón para que su inteligencia sea tan pedora Más difícil es adivinar lo que hay que hacer en el famoso tambor de la muerte de Carnival Night Tacto 2 Seguro muchos comparten el dolor de haber muerto sin remedio al intentar cruzar ese jodido tambor Hasta traumó al pobrecito Noppe En fin, milagrosamente el volcioso en su momento le mandó mano a esto, e hizo más desafiante a la chatarra esta Bueno, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga Siempre me distraigo luego a los 16 y pierdo la cuenta No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga No, hasta aquí llego yo, les dejo la pelea cambiada, y si alguien es tan amable de contar la cantidad de golpes que se requiere para ganarle que me lo venga a 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 gan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!